Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy continuamos con este especial Premios Oscar 2022, donde analizo todas las categorías nominadas a los premios de la Academia de Hollywood, que este año llega a su edición número 94 y hoy lo hacemos con las dos categorías de guiones, con la categoría de guión original y con la categoría de guión adaptado, o sea que ¡vamos allá! Y empezamos con la categoría de mejor guión original, donde están nominadas como veis Belfast, Lycoris Pizza, No Mides Arriba, El Método Williams y La Peor Persona del Mundo, la película Noruega, que también está nominada a Mejor Película Internacional, que fue la gran sorpresa de estas nominaciones en esta categoría, porque mucha gente pensaba que podría entrar Cedro Ricardo en su lugar, sí que estaba contemplado que podría entrar la peor persona del mundo, pero todos apostaban por Aaron Sorkin, la peor persona del mundo, pues la sorpresa. En todo caso, yo creo que la nominación ya es bastante, que no va a ganar el premio, porque creo que la cosa está más entre Belfast y Lycoris Pizza. Yo creo que también, No Mides Arriba y El Método Williams están bien nominadas, pero tampoco tienen opciones de ganar el premio y en este caso solo quedan dos películas, dos títulos que se disputarían este premio, que son, como he dicho, Lycoris Pizza y Belfast. Yo creo que Belfast, si aún tiene la esperanza de ganar el Oscar a Mejor Película, antes debe ganar el premio a Mejor Guión Original, sí o sí. Si no gana el premio de Mejor Guión Original, que se dará antes, obviamente, que de película, ya descartada Belfast para ganar en Mejor Película, porque recordemos que no está en montaje, que sí que está en dirección, pero si Belfast no gana aquí en Guión Original, no ganará en Mejor Película, o al menos esto es lo que pienso yo. Belfast en este caso se podría marcar un Spotlight, que solo ganó dos premios, el de Guión Original y el de Película, pero Spotlight estuvo nominada antes en montaje. Vamos a ver qué pasa aquí, pero sí, creo que en aquella gala de Spotlight, Spotlight ganó el primer premio, que fue el guión original, y el último de Película no ganó nada más. Se podría marcar un Spotlight, ¿por qué no? Pero yo lo veo complicado, pero podría ser. Y la única que le puede hacer frente en este caso es Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, que creo que también es un guión muy estupendo. El guión de Paul Thomas Anderson para esta película es muy happy, es una película, como dije, que es muy agradable, aunque tiene sus reflexiones, es una película muy agradable de ver, muy simpática. Belfast tiene este lado más oscuro y este lado más simpaticón, y también juega con esto, o sea que son las dos películas que podrían ganar este premio. Licorice Pizza es verdad que tiene solo tres nominaciones, y eso también me echa para atrás a la hora de decir que va a ganar el mejor guión original, porque Belfast tiene siete nominaciones, yo creo que es más factible ahora mismo que gane Belfast, que no que gane Licorice Pizza. En todo caso, yo quien creo que va a ganar es Belfast, es Belfast, porque sí, porque querrán dar emoción hasta el final, porque si no gana Belfast aquí, el poder del perro ya se llevará el premio a mejor película, sí o sí, quien me gustaría que ganase también es Belfast, porque creo que es una muy buena película, que tiene también un muy buen guión, aunque el de Licorice Pizza también es fantástico, y la que me gustaría que estuviese nominada aquí es, bueno, mi debilidad este año Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que podría entrar en el lugar de la peor persona del mundo, que también es una gran película, que también es una gran película, ahora tiene mucho tirón, las dos películas llegan muy vivas, en este desenlace de la temporada de premios, Madres Paralelas no está aquí, está la peor persona del mundo, y bueno, yo creo, me hubiese costado ver a Pedro Almodóvar otra vez nominado en esta ocasión, pero no está aquí. Y ahora la categoría de mejor guión adaptado, donde están Koda, está Drive My Car, está Dune, está La Lost Daughter, y está El Poder del Perro, que es sin duda la gran favorita para ganar en esta categoría, porque si en guión original, pues a lo largo de la temporada de premios, en las diferentes asociaciones, se habían repartido los premios, aquí en guión adaptado, El Poder del Perro ha arrasado, y yo creo que es la total favorita para ganar, además es la favorita también para ganar en mejor película, o sea que El Poder del Perro creo que no tendrá mucha competencia aquí para ganar, o sea, quien creo que ganará es El Poder del Perro, aunque yo creo que las otras cuatro también están muy bien nominadas. The Lost Daughter tiene un guión estupendo, Drive My Car es una película que está muy bien, la he visto esta semana, y espectacular la película de Drive My Car, es verdad que es algo lenta, que dura tres horas, pero es una película que si tienes tiempo la tienes que ver, porque es de una de estas películas que te llega el guión de Koda, a ver, no sé si supera de La Familia Belier, pero sí que es una muy buena película, que también tiene sus reflexiones, y de hecho yo quiero que sea esta película que gane el premio, o sea, mi deseo es que gane, pero va a ganar El Poder del Perro, pero mira, un premio para Koda que tiene tres nominaciones, pues Koda que gane aquí, y hasta luego el de Dune, que yo creo que podría entrar o no, en el lugar también podría haber entrado West Side Story, que es quien me gustaría que estuviese nominado, West Side Story, pero en este caso ha entrado Dune, que también es verdad que el guión de Dune, seguramente no sea la parte más espectacular de la película, que tiene muy bien aspectos técnicos, que tiene muy bien la dirección, que no está nominado, pero que el guión, y en el caso de West Side Story, también es más imágenes que el guión, porque al fin y al cabo es un remake, al igual que Koda, pero el Koda tiene algunas cosas más, más diferentes que su película original, West Side Story, es muy similar, y por lo tanto, quizá los académicos han hecho muy similar, no, bueno, es muy similar y muy distinto a la vez, del guión de West Side Story, y a mí me gustaría que estuviese nominado, pero en todo caso, estas cinco creo que están muy bien nominadas, también, las cinco son grandes películas, tienen grandes guiones, y en todo caso, hubiese quitado a Dune, para meter a West Side Story, pero repito, que son cinco guiones, que están bien nominados, Y hasta aquí el análisis de las dos categorías de guiones, y como siempre, quiero saber vuestra opinión, qué pensáis, qué películas, qué dos guiones van a ganar en la próxima edición de los Oscars, me gustaría que lo dejaseis aquí abajo en los comentarios, porque ya sabéis que me gusta conocer vuestra opinión, y ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle a like, y también sabéis que si os gusta este análisis que hago, de categoría por categoría, de los premios Oscar, no dudéis en suscribiros a Cámara de Acción, porque aquí os lo voy a explicar todo, porque esta noche, estaré reaccionando y analizando los premios del sindicato de actores, pero ya esta próxima semana, vendrán otros vídeos analizando otras categorías, y empezamos el martes con la categoría de mejor película de animación, o sea que nos vemos muy pronto, nos vemos hoy con los premios, o mañana ya con los premios del sindicato de actores, y el martes analizando la categoría de mejor película de animación, y por eso, claro, nos vemos muy pronto, salud y cinema.